¿Qué es el caso Pandora? Ellos pueden encontrar a los involucrados con la mano en la masa y siempre lo declaran complejo el caso. Parece que a esta gente del Ministerio Público les falta mucha información, no se enteran de nada. Si leyera un poco más los periódicos, yo creo que eso les ayudaría a resolver muchos casos. Miren, algunos detalles interesantes que hay que tomar en cuenta en este caso y que usted como ciudadano y contribuyente debería darle seguimiento para que vean que seguramente lo que están armando aquí en la Operación Pandora es todo un muñeco. Es todo una narrativa, un cuento para salvar a los verdaderos culpables y promotores de este delito. Algunos detalles. Bueno, vamos a hacer un poco de contexto. Ustedes recuerdan que de la noche a la mañana, Farideh Raful, Ministra de Interior y Policía, da una rueda de prensa junto con el director de la policía y anuncia algo sin precedentes. En sus palabras, utilizo ese término, algo sin precedentes. Estamos anunciando que hemos descubierto una mafia que se dedica a traficar armas y municiones hacia Haití. Decía que era algo sin precedentes la ministra porque eso demostraba que el partido de gobierno está comprometido con la reforma policial. Luego ese discurso de sin precedentes fue promovido por el propio presidente de la República, quien cada oportunidad que tuvo, pues llamó sin precedentes a esta investigación y evidentemente dijo ahí está la prueba, señores, de que la reforma policial es un hecho. Esto nunca se había visto antes. O sea, desde el propio organismo de la policía no están cubriendo los actos de corrupción y miren cómo se hace esta investigación. Toman al pueblo dominicano como estúpidos porque esta denuncia de este tráfico de armas tiene meses, yo diría que años, siendo denunciada por varias instituciones, por varios organismos, incluyendo la ONU, la propia ONU, que hace unos meses estaba insistiendo con esta problemática de que se estaban utilizando armas y municiones desde la República Dominicana para ser llevadas, para abastecer a las bandas haitianas. Y también recuerden, eso está en los periódicos, también recuerden que seis senadores de Estados Unidos a principio de año mandaron un documento diciendo, señores, las bandas haitianas están, también, aparte de que consiguen el tráfico, consiguen abastecerse de armas por el tráfico de Miami hacia la isla, también lo están haciendo desde la frontera dominicana, donde se le está surtiendo de armas. En ese momento eso causó un revuelo dentro del Congreso Nacional porque no solamente los legisladores del partido de gobierno negaron estas acusaciones, sino que también la oposición se le sumó a esto. Y ahí nosotros, los dominicanos, tenemos que tener un temor terrible cuando estos tipos se unen en una idea, cuando oposición y gobierno se unen para defender una idea, ahí seguramente es porque no van a embromar. Y en esa oportunidad se unieron para decir, tanto partido de gobierno como oposición, no, eso es mentira de los senadores estadounidenses, eso es un plan para hacerle daño al turismo de la República Dominicana. Y descartaron eso. Dejaron solo, la oposición dejó solo al legislador Iván Lorenzo, que fue el único que dijo, no, señores, esto hay que investigarlo, esto merece que se arme una comitiva y una investigación. Recuerden que en enero estaba la que hoy es ministra de Interior y Policía, ahí, en el Senado. Estaba totalmente enterada de todo este problema. Luego, antes de eso, se habían arrestado personas tratando de introducir armas y municiones en Haití. Luego de enero de estas denuncias de los senadores, la ONU sigue con la advertencia, se están utilizando armas provenientes de la República Dominicana, las pandillas haitianas. Luego pasan unos tiroteos a American Airlines y el último tiroteo a Spirit. Ahí, yo digo que dos factores fueron determinantes para que el Ministerio de Interior y Policía y la propia Policía Nacional, pues no tuvieran más remedio que adelantarse y decir, ah, sí, hay un tráfico, pero lo descubrimos nosotros. Y esos dos factores fueron el tiroteo, el último tiroteo a la aerolínea Spirit. Sí, tiroteo de bandas haitianas que tirotearon esta aeronave y que aparentemente las municiones que utilizaron eran las municiones que venían directamente del almacén de la Policía Nacional de la República Dominicana. Eso fue un hecho, un punto clave. Ahora, otro punto clave para que ellos mismos no tuvieran, bueno, hay que abrir la investigación, fue el hecho de que Donald Trump ganara las elecciones. Es un cambio de administración, ¿no? Y el tratamiento con los, el tratamiento, hay mucha incertidumbre de cómo los republicanos iban a manejar este tema, ¿no? ¿Cómo van a manejar el tema de Haití? Bien, lo que están preparando, señores, en el Ministerio Público, este caso complejo, es hacer precisamente una historia compleja. Ya están apareciendo testimonios de los involucrados, ahí veo que aparece una información de que uno de los involucrados se asignó unas armas él mismo, ahorita vienen historias paralelas, todo esto para tratar de que la población se distraiga y que todos los ojos y toda la atención se distancie de un personaje, señores, de un personaje que todos nosotros, los que más o menos estamos informados, sospechamos, sospechamos, menos el Presidente de la República. Y ese personaje es un haitiano empresario, se dice que es el hombre más rico de Haití, y quizás uno de los hombres más ricos de la región. Y es un empresario que tiene ya varios años aquí en la República Dominicana con muchos negocios. Hablo de Girber Vigio, ese empresario que se le preguntó al Presidente de la República cuando el lío de la frontera haitiana, cuando el Presidente de la República mandó a cerrar la frontera dominico haitiana, se le preguntó por este empresario haitiano y el Presidente de la República dijo que no lo conocía. Que no lo conocía. Y yo digo que este empresario haitiano, Girber Vigio, debería ser citado por el Ministerio Público porque este señor debe tener muchísima información sobre el conflicto de las bandas haitianas y específicamente sobre este caso Pandora. ¿Por qué? Bueno, Girber Vigio, que es un haitiano, pero no, no vaya a empezar, no es un haitiano nativo de Haití, no es un negro, es un judío de orígenes sirio que su familia, esa familia Vigio, se estableció en Haití desde los finales de los 1800 y es una familia muy conocida en Haití, como dije, Vigio es actualmente uno de los hombres más ricos de Haití, se hizo de de su de su riqueza por el negocio de los combustibles. Y en el año, y yo le voy a decir algo, miren, por la razón por qué ni la oposición, obviamente, en el partido de gobierno hace mención de Vigio en este caso y el presidente de la república se niega a a conocerlo, lo niega, pero no solamente eso, sino que los partidos de oposición tampoco mencionan a este señor. ¿Y saben por qué? Porque todos están involucrados, todos están involucrados con este señor de una u otra manera. Los negocios grandes de este señor en la república dominicana ya tenían algunos negocios aquí, pero el mayor negocio fue en el año 2011 donde el presidente Leonor Fernández estaba en su último año de gobierno cuando el grupo el Jeeber Group anuncia que va a comprar las estaciones de o la marca Texaco a la empresa estadounidense Shareprom en la república dominicana que incluía república dominicana Jamaica y San Martín es un negocio super millonario y un negocio que se le negó a la prensa la cantidad o sea el monto de dinero por el cual se iba a comprar una información que por ley nos toca conocer a nosotros los contribuyentes a los ciudadanos dominicanos porque de esa venta pues se tiene que pagar una serie de impuestos y era una comprar Texaco obviamente una transición multimillonaria y en el 2011 el Jeeber Group con muy buenas relaciones con el gobierno del doctor Leonor Fernández inicia estas negociaciones pero no es más no es hasta el 2012 noviembre donde se concreta es decir fíjense como el gobierno de Leonor Fernández y el gobierno de Danilo Medina le dan continuidad a esto ¿no? y toma Jeeber Group el control de Texaco en la República Dominicana y uno y su CEO o su CEO el señor Pablo Portes empieza a ser o empieza a ser uno de los empresarios más influyentes en la economía de la República Dominicana porque este señor Pablo Portes mano derecha de Jeeber Biggio quien estaba manejando todo el negocio de los combustibles empieza también a hacer algunos negocios con otras entidades dominicanas donde podemos contar Escocia Bank el Banco del Progreso la cervecería nacional pero también la propia refinería de la República Dominicana Pablo Portes también tuvo negocios con Gonzalo Castillo que fue candidato a la presidencia por el partido del PLD y un negocio específicamente donde una entidad se acrelló por la adquisición de un hotel en Barahona por Gonzalo Castillo asociado con Pablo Portes siendo Gonzalo Castillo ministro de Obras Públicas se le cuestionó el hecho de que comprar este hotel mediante un préstamo que le otorgaran a esa asociación entre Pablo Portes y Gonzalo Castillo un préstamo de 75 millones de pesos esa creña no no prosperó se acudió ahí como anécdota fíjense y hablo un poco de de los antecedentes de de Gilbert Villo para que vean el poder que tiene este señor en la República Dominicana Haitiano paradójicamente ¿no? pero bien cuando llega Luis Abinader uno de los primeros decretos que hace Luis Abinader y cuidado si el primero va es nombrar a Pablo Portes mano derecha de Gilbert Villo como asesor en materia financiera del poder del poder ejecutivo le da asiento en el Palacio Nacional donde todavía hoy en día permanece ahí Pablo Portes con su oficina en el Palacio Nacional y usted dirá bueno pero que tiene que ver esto con las armas bien el problema es que cuando se desata el caos en Haití con la eliminación del presidente del presidente haitiano y surgen todas estas bandas Canadá presenta una lista de empresarios y dicen estos empresarios que están aquí están financiando a estas bandas haitianas y le están dando armas y dentro de esa lista de empresarios estaba Gilbert Villo o está Gilbert Villo se lo manda Canadá al presidente de la república Estados Unidos no es tan enfático con estos empresarios haitianos pero si le da impedimento de entrada a Gilbert Villo a los Estados Unidos el presidente Luis Abinader depura la lista y saca de esa lista a Gilbert Villo lo saca es decir la recomendación de Canadá es no dejen entrar este señor a la república dominicana porque este señor está financiando a las bandas haitianas pero el presidente Luis Abinader saca a este hombre y recuerden que este hombre tiene a su mano derecha dentro del palacio como asesor financiero del presidente de la república lo saca luego viene la famosa pregunta al presidente de la república usted conoce a Gilbert Villo y el presidente dice que no que no lo conoce entonces todo está claro aquí señores la relación es es directa si realmente hay una intención del ministerio público de aclarar este caso Pandora porque el señor Gilbert Villo no está en el expediente si estamos hablando de un gobierno como Canadá que dice tenemos información de que este señor está financiando las bandas haitianas hay que ver por qué el presidente de la república se arriesga a esto a proteger a un hombre como Gilbert Villo cuando ya el gobierno de Canadá ha puesto la alerta roja y leyendo un poco la historia uno se da cuenta de la relación que tiene Gilbert Villo con los demócratas especialmente con los Clinton y los intereses que tienen los Clinton en Haití que aparentemente todo indica que para los Clinton les es como muy conveniente el desorden en Haití siempre les ha sido como conveniente el desorden en Haití paradójicamente ellos que promocionan predica un amor tremendo por Haití cuando dicen nosotros nos casamos los Clinton y nuestra luna de miel fue en Haití tenemos un profundo sentimiento por Haití pero aparentemente donde mejor le ha ido a los Clinton siempre ha sido en el caos en Haití en el caos político en los caos naturales recuerden que en el terremoto los Clinton pues hicieron muchísimos negocios allí con ONGs incluso fue después del terremoto cuando los propios Clinton se vieron envueltos en compañías mineras donde familiares de ellos el difunto hermano de de Hillary Clinton mantuvo una posición alta a una de las compañías que se le dio permiso para explorar oro en Haití entonces pareciese que la respuesta a bueno y porque el presidente se arriesga a esto un documento público que lo hace Canadá y él saca de esa lista a Gilbert Villo pareciese como que contara o contaba con respaldo de los demócratas pero los demócratas perdieron las elecciones y ahora vemos ahora la operación con Pandora sin precedentes en el país y Gilbert Villo el principal sospechoso de financiar las bandas haitianas no solamente es que no lo van a citar sino que también van a mantener a su mano derecha en el Palacio Nacional asesorando asesorando el presidente de la república en materia financiera para que para beneficio de nosotros para beneficio de los contribuyentes dominicanos o para beneficio de su jefe Gilbert Villo estén atentos a esto señores estén atentos a esto van a armar muñecos ya culparon a a un capitán a un coronel todos sabemos que esas operaciones son autorizadas por los más altos niveles tuvimos a un ministro de interior y policía cuatro años allí cuatro años un ministro de interior y policía chubasque y ni se enteró de nada de eso pero no solamente eso sino que el presidente de la república recuerden ustedes siempre se ha jactado de decir miren señores yo estoy tan comprometido con la reforma policial que yo todos los lunes me tiro para el palacio de la policía imagínense ustedes y esto el presidente se viene a entrar ahora supuestamente señores si de hace dos años se está denunciando esto diversos sectores y el presidente de la república dice yo voy todos los lunes al palacio nacional porque estoy comprometido con la reforma policial recuerden que trajeron un asesor de España que le pagamos millones para que asesorara a la policía nacional y que fuera el parte de este cambio que se quería hacer en la policía Pepe Vila Pepe Vila tampoco se enteró de que le estaban sacando las armas del almacén de la policía nacional para llevarse al Haití tampoco se enteró le pagamos una millonada recuerden este nombre Gilbert Vila cuando vean al presidente de la república cualquiera pregúntele por Gilbert Vila esto es Foco Público yo soy José Maracallo suscríbete comenta y comparte Música 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 Gracias por ver el video.